Buenas a todos aquí Riven de nuevo en Skyrim A ver, mi prioridad para hoy es conseguir 600, bueno, 520 de hora más y comprarme esa maldita casa Porque tanto yo lo sé como en los comentarios me han dicho que es muy útil tener una casa porque te da agua Porque te da mucha, mucho espacio para guardar cosas y tal Y yo llevo estas escamas de dragón ahí que le ocupan mucho Mucho peso ¿Dónde están? Huesos de dragón y esa mierda Es que pesan 15 cada una y tengo 4 y eso me ha quedado un montón de peso y tengo más cosas En fin, un tiro corriendo, una tía más bien Creo que debería intentar buscar alguna cueva, mazmorra, etc. para eso, para matar a los bichos y conseguir algo A ver, ¿dónde está la salida? Ahí A ver, vendedores, ¿tú vendes algo? Tengo buenos artículos si quieres comprar algo, no me van a glorio de ser... Echa un vistazo ¿Dónde vas? Ella tiene 1000 de euro, me bastará ¿Qué puedo venderte? A ver, ¿qué arco es el que uso? Arco-orco Puedo venderte toda esta mierda Joder, pues ya voy a llegar con este... Con este dinero Voy a vender esto Esto Esto, esto Uh, flecha nórdica antigua Si tuviera más 300 me faltan Y puedo venderte esta mierda Y ya está Oh, con esto ya llego Genial, no tengo que irme a ninguna parte Voy a venderte mis brazales Las... Bot Mierda, se lo compré Joder, cago en Buda Joder He pulsado varios Si, si, si Varios Joder Sin creer le compré esa mierda Me faltan 360 de oro Vale, tendré que irme así Podría venderle estas cosas y me llegaría Pero no quiero vender mi ropa No tengo más armas Joder, que poco cuesta Eh, va en cero No, no puedo venderle básicamente nada Me puedo venderle esto Pero no, no quiero Nada, buscaré una No olvides echar un vistazo por la tienda Si, si Voy a buscar una cueva, mazmorra Y parecidos Ah, me gusta la estatua Y a ver que puedo sacar de ella A ver, donde he estado ya He estado... No he estado aquí En esta zona no he estado Voy a viajar aquí rápido Y daré una vuelta por ahí Me habían comentado en los comentarios De autología Que susto me has dado, tía Que... Uh, que bonito es Que había dejado A un tío ahí muerto Con una armadura mejor que la mía Ahora os uso la... La de Mago, ¿verdad? Sí No me hace falta ya Pero podría venderla Voy a echar un vistazo No sé si con el tiempo desaparece La armadura y esas cosas A ver, no me acuerdo Que tenía En cada mano Uno llamas Dos congelación Tres chispas Cuatro alzar zombie Curación Y arco-orco Ya no uso espada Genial Se corría así, sí Es un poco perder el tiempo Pero bueno Al menos conseguiré Un poco de dinero Mejor A ver, aquí hay una... No, da igual Si el piso ya, ¿no? Sí Bueno, valor 60 35 Es algo ¿Por qué? Hay tanto humo ahí Creo que han desaparecido los cuerpos Tiene toda la pinta Coño No toques eso Que trompos de mamut ¿Qué puedo vender? ¿Qué escoba? Cógela Ah, pociones O aguamiles Poción del caballero No sé para qué sirve Pero cuesta mucho Poción de salud Colación Pina de agua Poción de... Oh, fuerza Hierro Plata ¿Cómo es que me he perdido? ¡Dios! De puta madre Esto no sube nada Pero me he encontrado un grimorio Voy a usarlo Joder, menos mal que he venido aquí Es que en cualquier mazmorra Siempre te pierdes cosas al final Esto lo puedo vender Esto... Transformo en oro Una pieza de plata O de mineral de hierro Sin refinar Si la lleva... A ver qué brazo Joder A ver si la troces caen Voy a usar eso Voy a usar eso inmediatamente Tengo un montón de hierro Voy a convertirlo en oro Todos... Transmutar Ay, que si no es A ver ¿Cuánto cuesta el mineral de hierro? Todo esto Mineral de oro Digo ¡Horro! ¡Horro! He gastado el de plata, ¿verdad? Claro, tenía que gastar el mineral de plata El más caro Bueno, al menos vale más el de oro El de hierro vale 2 El este vale 50 ¡Mierda! ¡Mierda, esa es! ¡Pum! ¿Plata? No, solo convierte en plata Espera ¿Por qué plata? Bueno, mejor que hierro supongo Sí, me ha convertido uno de hierro en plata Vale, vale, vale Vamos, recuperate, mana A ver, ¿qué más puedo coger? Otro bolso de monedas Oh, 35 de oro ¡Otra poción de fuerza! Ya me puedo llegar Curación, agua miel nórdica ¿Estás dejando? No quiero Mira, la ha cogido la cesta Pensaba que se puede buscar en ella Pero la ha cogido Cofre está vacío Saco grande Manzanas Sacos, patatas Sacos, tomates Sacos, patatas Y... ¡Pum! ¡Oro! ¡Puta madre! Un poco de madera Biografía, rescate Estorio Nero de hierro Hierro, hierro Joder, cago en duda Tengo que tirar la cesta esa Ahí está Fuera Y fuera Ya puedo correr Y... Más oro Bueno, plata más bien Me la suda Ya tengo suficiente Oh, cuidado de alfilar ¿Puedo hacer algo con ella? Sí, puedo hacer una maza de hierro Que vale 35 de oro Pero pesa un montón Paso Prefiero convertir el hierro en plata Porque soy Jesús Capuch ¡Oro! Ya me llega, joder Me agordico con esto Creo que el tío Uff Joder, ya pise eso ¿Lo has pisado tú? Idiota Y... Capuch Más plata No, ha desaparecido Da igual Y... Más plata Oro Me da igual Trompa de mamut Hostias Mirad cuánto vale esto Me la voy a llevar Lo siento Voy a tirar Soy muy, muy, muy Codicioso Voy a tirar la mierda esta Que no me sirve de nada Ahí está Sí que pesa mucho Y no sirve de nada Ah Joder Siempre me equivoco En las teclas R Y... ¿Qué más puedo tirar? Me faltan 11 de peso El escudo de hierro no lo uso, ¿verdad? No Fuera Y... Vamos Recuperate ¿Dónde estoy? Hostias ¿Dónde me metí? ¿Es este sitio? ¡Oh! A la primera, chicos A la primera Antorcha La mate ¡Oh! ¡Oh! ¡Meh! Mmm Un buen loot No No vi esto antes Qué raro Es que es eso Siempre Siempre hay cosas Que no ves Cualquier mazmorra Os recomiendo Muy activamente Visitar Las zonas Que ya habéis visitado Porque podéis encontrar Las cosas muy guays ¡Oh! Me ha subido alteración No sirve de nada Pero Me ha subido Puedo subir en el nivel Con suerte Además poco a poco Voy subiendo de magia ¿Subirá por aquí? Tenía toda la pinta Si esa es la cosa Que va a pisar En mi tía ¿Cómo no lo ha pisado? Qué buena De bestia Vamos Skyrim Y Una más Plata Abus Oro No está mal Y ya puedo ir a vender cosas Genial Oh Qué ganas tengo de De conseguir ya mi Mi casa Qué emoción Qué emoción Qué llamas Yo no intento matar a nadie Solo intento convertir esto En plata Que soy Jesús A ver Ábrete Bienvenido a la donz Tenemos armas Buscas protección O provocar Este tiene mil de oro Genial Qué puedo vender No hay varios Sí señor Sí señor No sé si es prudente Venderle todo esto Pero es que quiero La maldita casa Así que Oh Aún me falta Voy a seguir convirtiendo Mandoble No Yo soy un mago No me interesan esas cosas Lo siento tío Estuve a punto de quemarle la cara Mejor guardo Uno más de oro ¿Cuánto me falta? Falta 120 Unos 7 de oro más No espera La mayoría de nuestras armas Las ha fabricado Adrián Avenichi No sé La mujer es un artista Eso es lo que es ¿Tú querés Avenichi también? No Pero es oso de guerra En fin Qué cosas más guays tienes Son cosas básicas Pero son cosas guays ¡Ey! Bonita casa Cerveza Cerveza Creo que no es prudente Vender todo mi oro Voy a vender mis cosas Al mago Que creo que aún le queda oro De todas maneras Tengo que ir ahí Para hablar con Avenichi O como se llame El consejero ese ¿Has probado a mercenarios? Te pegaré bien ¡Hul! ¡Ush! No sé qué grita ¡Hul! O algo así ¡Hulk! Soy Hulk El increíble Hulk Bien Voy subiendo nivel poco a poco Soy el increíble Hulk Vete Alan Preciosos hechizos A otra parte ¿Me has dicho Vete a la preciosos hechizos? Vete a la mierda ¡Hul! ¡Hul! Gracias.